Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fotoclub, el canal de YouTube de FotoK. En el día de hoy os vamos a presentar una novedad de Fujifilm muy esperada. Enfocada a la modelo y lo bueno es que como estábamos trabajando... Es que está pensada para cine o para vídeo, para foto. Aprende a usar tu cámara. Aprende a nuestros cursos. Sí, María Simón, el departamento de iluminación. Y en el vídeo de hoy vamos... La nueva Fujifilm X-H2S es la última cámara que ha estrenado Fujifilm. Ya veis que sigue la filosofía de la X-H1 por esta empuñadura súper cómoda, muy ergonómica. También incluye pues esta pantallita de aquí arriba donde podemos ver todos los parámetros de una forma súper cómoda. Esta teclita de aquí, este pequeño botoncito de aquí que sustituye a la anterior, en el cual podemos ir cambiando el modo de enfoque desde el mismo visor. Aquí vamos viendo cómo va cambiando de autofoco continuo, manual, de forma muy, muy cómoda. Evidentemente, como ya últimamente todos los modelos de Fuji tienes la pantalla abatible, con el cual es muy fácil poderte grabar tú mismo, viendo lo que estás grabando, por ejemplo. Y, importante, el joystick este de aquí atrás que hace la búsqueda del foco de una forma muy, muy cómoda. El sensor es una cámara donde sus sensores de 26 megapíxeles, la quinta generación de sensores, con su procesador también. El X-Processor 5 y el sensor es el X-Trans 5H-S de 26 megapíxeles. Importante destacar también la calidad del nuevo visor electrónico. Ha mejorado mucho la resolución y posee unos 5,76 millones de píxeles. También destacar que posee dos ranuras para las tarjetas, una para CF Express tipo B y la otra para tarjeta SD. Si aprovechamos la potencia de la CF Express tipo B, podemos realizar también ráfagas de hasta 40 frames por segundo con el obturador electrónico y unos 15 con el obturador mecánico. Y dependiendo de la configuración que utilicemos en la cámara, podemos hacer ráfagas de disparos de hasta 1000 disparos seguidos. En definitiva, esta es una cámara pensada para usuarios que quieran sacarle el máximo partido a sus trabajos sobre fotografía de acción, fotografía deportiva, incluso social también, para captar los rostros, las caras, el ojo incluso de las personas, animales. Incluso también tiene en el programa del autofocus preparado para detectar trenes, aviones, bicicletas, pájaros. O sea, una barbaridad súper completa esta potencia en el enfoque de esta nueva cámara de Fuji. Voy a explicaros un poquito las nuevas prestaciones de vídeo que nos ofrece esta cámara. Como bien comentaba Fran, Fuji le ha puesto el énfasis a esta cámara, a ser una cámara muy rápida, tiene unos nuevos algoritmos de enfoque predictivos y unos nuevos sistemas de enfoque brutales. El salto es brutal. La verdad es que hacía bastante tiempo que no había un salto tan heavy en el sistema de autoenfoques en las cámaras Fuji. Entonces, este nuevo algoritmo predictivo nos va a permitir hacer unos seguimientos y confiar muchísimo más en el autofocus que antes de una forma brutal. Os voy a hablar ahora a nivel de vídeo. Evidentemente tenemos la pantalla orientable con control táctil. A nivel de vídeo, esta cámara es capaz de grabar vídeo hasta 6,2K de resolución con un códec 422 de 10 bits que en este caso utiliza el de Apple, el Apple ProRes. Esto es fantástico y será maravilloso para todos los realizadores o todos los montadores que encontraréis que este códec se ingesta muchísimo más rápido y lo mueve muchísimo mejor el ordenador. Este códec de 6,2K y 10 bits nos permite hasta 30p, es decir, para grabarlo justo en modo NTSC. En modo PAL podemos seleccionar 24 y 25 frames por segundo. Podemos hacer alta velocidad. La cámara 4 graba 4K DFI, que es el 4K real, 4K UHD, el estándar de UHD de 4K de televisión. Y aquí sí que nos permite trabajar en más alta velocidad. Con el códec de 10 bits tenemos 4K 60p. Si quitamos el 422 y pasamos a 420, tenemos 4K 120. Todo esto manteniendo el alcoenfoque, la detección de caras, todo eso está al guardar ritmos nuevos. Así que los realizadores más exigentes, los que queráis hacer vídeo de alta velocidad para hacer luego cámaras lentas, lo vais a tener muy muy fácil con esta cámara. Lógicamente también podemos trabajar en Full HD, alta velocidad. Y muy muy importante, para trabajar los vídeos en Apple ProRes y en máxima resolución, vamos a tener que utilizar las tarjetas CFexpress tipo B. Esta cámara tiene dos ranuras de tarjetas, SD y CFexpress tipo B. Es importante también que si utilizamos la tarjeta SD para vídeo, aunque no vamos a poder hacer el 6,2K, tienen que ser tarjetas rápidas, las UHS-II, que son las que tienen las dos ranuras. Acordaos que esto es importante, si no luego la cámara se calienta, se apaga y vienen estas protestas y estas quejas y es porque no le metemos la tarjeta adecuada a las máquinas. ¿Qué más novedades trae esta cámara? Utiliza la batería W235 que ya salió con la X-T4, pero Fuji con el nuevo procesador y con el nuevo rendimiento que tiene esta máquina ha conseguido sacarle todavía más partido a esta batería. El nombre Zipa ahora de disparos sube hasta 750, lo cual es una pasada y es una garantía de autonomía. A nivel físico también ha habido algunos pequeños cambios, igual de la pantalla que ya os había comentado Fran, que son algunos detalles muy orientados para los usuarios de vídeo. El joystick, como ya hemos dicho, pero también algún detalle como el nuevo sistema de enganche de la cinta de cuello, que es fijo, con lo cual no se va a mover. Y si movemos la cámara no hace ruido, como las tiquicas arandelas que llevan las cámaras de otros sistemas de Fuji. En foto no os da igual, pero un vídeo es un detalle bonito. Botón dedicado al vídeo exclusivamente. Y una serie de ranuritas, que ahora os enseñaremos y que veréis en los planos que os haremos de detalle. Que son estas roscas de aquí, esta rosca de aquí y esta tapita de aquí, que podemos retirar muy fácilmente. Y os vamos a explicar para qué son. Porque son un detalle muy chulo, pensado exclusivamente para los usuarios que le vais a exigir el máximo potencial a esta cámara en vídeo. Y voilà. Aquí tenéis la novedad que os comentaba. Sí, tenemos el Battery Grip y me diréis, ¿y esta es la gran novedad para los usuarios de vídeo? Vaya troll, vaya fake, ¿no? Pues no, es muy importante para la autonomía y para los que hacen foto en vertical, para la autonomía de vídeo también. Pero lo que os voy a enseñar ahora es realmente una cosa muy novedosa. Y es que para evitar el calentamiento de esta cámara cuando rodamos en 6,2K o en 4K 60p con sin máximo jugo y su máximo bitrate, la cámara es fácil que se caliente. Fuji lo ha previsto y nos ha hecho esto. Bienvenidos al nuevo ventilador que se puede controlar desde la cámara. Tiene un modo silencioso por si tenemos que grabar audio que no nos moleste. Tiene un modo estándar y tiene un modo que no es silencioso pero que es el más efectivo y que nos va a ayudar a enfriar la cámara si la cámara se nos calienta o directamente va a evitar que la cámara no se nos caliente. Por los primeros datos que nos ha dado Fuji al respecto, por ejemplo en 4K 60p podemos pasar de una duración de grabación de 20 minutos a 50 minutos sin calentamiento. Es decir, con un simple movimiento como es accionando estas dos ruedecitas y utilizando el contacto que os he enseñado antes, podemos poner y ponemos quitar el ventilador. La tapita que hemos quitado aquí, para los que seáis curiosos, tiene un sitio para guardarla aquí debajo del ventilador. Aquí está puesta la tapita. Así que esta es una gran novedad, queríamos destacarlo. Sabemos que otros fabricantes de accesorios han hecho cosas parecidas con otros modelos de otras marcas, pero aquí es el primer caso donde vemos que la marca directamente ataca las inquietudes que tienen los usuarios en este respecto. Y nos ofrece una solución desde el propio fabricante, es un accesorio que se va a vender aparte porque los usuarios de fotografía no lo van a usar ni lo van a necesitar y va a tener un precio de venta de 199 euros. Es silencioso, es pequeño y es facilísimo de montar. Como podéis ver, ya tenemos el ventilador montado. Muy importante también, novedades de este Battery Grip, va a haber dos modelos. Un modelo más económico, que simplemente va a tener la ergonomía y la posibilidad de ampliar la capacidad de batería. Y va a haber este Battery Grip Pro orientado a los usuarios más exigentes. Y diréis, ¿y qué diferencia tiene? Pues la diferencia es grande. Tenemos por un lado un puerto RJ45, para los que no sepáis de cables, el puerto RJ45 es el cable de teléfono de toda la vida. Para controlar la cámara de forma externa mediante FTP o para conectarla a un servidor. Esto lo utilizan mucho los fotoperiodistas para enviar las fotos rápidamente a las redacciones, a las noticias, a sus servidores. Y es una herramienta de comunicación importante. También un puerto extra USB, aparte del que tiene la cámara, para poder conectar monitores o para hacer transmisión con teléfonos compatibles con el 5G. Y podremos hacer streamings y enviar el señal de vídeo, enviar las fotos directamente al teléfono mediante este puerto USB-C. Destacar también para vídeo y para decirlo, que se me había olvidado, que el puerto USB-C de cámara nos sirve ya también como puerto de salida de vídeo, si queremos usar la cámara como webcam, con lo cual no vamos a necesitar ni capturadoras ni cosas raras de estas. Aquí tenéis otra de las novedades que ha presentado FUJI hoy. El 150-600, FUJI non 150-600 con un diafragma 5-6-8. Es un objetivo estabilizado, por supuesto, totalmente sellado, con botones configurables aquí en la parte delantera. Con un peso de 1,6 kg, cosa que indica que es un objetivo muy muy ligero para todos aquellos fotógrafos que quieran realizar un tipo de fotografía de naturaleza, de fauna, captando los aves, por ejemplo, que estén situadas bastante lejos. Ya que es equivalente a 35 milímetros en 225-900 milímetros. Increíble, o sea, en un tamaño tan pequeño está comprendido esta distancia focal que es muy polivalente para este tipo de fotógrafo. Además, el tamaño que tiene este objetivo es el que se va a quedar porque no es extensible. El cambio de focal va interno y no se hace más grande, cosa que se agradece muchísimo. El objetivo de Fujifilm también ha estrenado un nuevo objetivo muy polivalente, que es el 18-120 f4 continuo, que equivale a un 27-180 aproximadamente. Por lo que veis es un objetivo muy polivalente que puede servir para cualquier tipo de fotografía, para cualquier fotógrafo que practique cualquier disciplina fotográfica. Tiene servo, por lo tanto, está también muy enfocado al uso de ese objetivo en vídeo. Por lo tanto, cuando lo tengamos, a ver si es pronto, podremos hacer algunas pruebas y enseñárosla por aquí, por el canal también. ¡Buah, qué pasada, tío! ¡Buah, qué pasada, tío! ¡Buah, qué pasada, tío! Gracias por ver el video.